D.J. Chuck Berthey, Best Estamos aquí entrando ahora, vamos a hacer todo bien 12 artistas va a estar cantando en vivo, aquí en la tarima D.J. Chuck Berthey D.J. Chuck Berthey D.J. Chuck Berthey Black Lord Entertainment, shout out to y'all too, can we practice D.J. Chuck Berthey D.J. Chuck Berthey D.J. Chuck Berthey D.J. Chuck Berhtey D.J. Chuck Berthey D.J. Chuck Berthey Ella quiere el disco más pedazo Me pongo un poco apagado, ¿eh? ¿Es verdad? ¿Está matigado sí o no? Estaba los pies de mi aterrola Que tuvieron un poco apagado Y eso fue un poco ¿Verdad? ¿Está matigado sí o no? ¡Sí! Y ahora es que le vamos a poner el perreco de Bernal ¡Muy mal de salud! ¡Muy mal de salud! ¿Cómo dice? ¡Muy mal de salud! ¡Muy mal de salud! ¡Muy mal de salud! ¡Muy mal de salud! Dice Independiente Estas son las pibes que tienen Amanecer Ser chingado en una y otra vez Que yo me haga niño de tu piel Es algo que no va a vivir Voy a ganar 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 La pared de Chihuahua Voy a ganar Voy a ganar Y en mayo no recopio Sin un vestido profio Miletra se va a vender Como planta de ojo Y talento se va de lejos Sin un telescopio Y en tu día no se me dola Si déjame vivir Hoy salgo pa' mirarte Hoy voy a reemplazarte Se puede ser reto Y muerto de sangre Índria Mi tío Mi tío Mi tío Mi tío Mi tío ¡Gracias! ¡Yo necesito tu cuerpo! ¡Ve pa' mami! ¡Ve pa' mami! Esto es muy rico pues el año feliz el año feliz oén ¡Que hay odio! ¡Diñor! ¡Oye! 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 ¡Diñente lo mejor como tú! ¡Nadie se lo pone! ¡Tu sabes que Juntillo va a ser correa! ¡Diñor! ¡Que bizcochito! ¡Tienes que darle las gracias a ella! ¡Ahí! ¡Que odio! ¡Que odio! ¡Que odio! ¡Gracias a vencerles y a todos los artistas locales que siempre están apoyando a uno Gracias a todos y a todas esas personas que vinieron hoy Apoyen a los artistas locales Vamos a seguirte muy bien, vamos a seguir a más party Vamos a apoyarlos Lo que estamos haciendo, apoyar a las artistas Nosotros ¡Mi gente! ¡In The Last Star 12! ¡Gracias!